La embajadora de Cuba ante la UNESCO, Yaima Esquivel, abogó por un mundo sin bloqueos ni sanciones unilaterales contra países soberanos y con un orden global más justo, humanista y ético. Al intervenir en la sesión número 215 del Consejo Ejecutivo de la organización, la diplomática recordó que Cuba enfrenta desde hace más de seis décadas un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, cuya crueldad y carácter unilateral denunció. En la continuación del foro que sesiona del 5 al 19 de octubre, rechazó el recrudecimiento del cerco a niveles sin precedentes desde 2019, una agresión que Washington mantuvo aún en plena pandemia de COVID-19. Al respecto, Esquivel afirmó que Cuba paga un alto precio por defender su legítimo derecho a existir como nación soberana e independiente. Desde La Habana, Cuba, Orlando Padilla y Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión.